Hola que tal, mi nombre es Javier Ponce del servicio técnico de E-Corp y hoy vamos a aprender a cambiar la contraseña a un grabador Cooper bueno, abrimos con un clic derecho, ingresamos al menú principal ingresamos nuestra contraseña aceptar en la parte inferior derecha en el icono de sistema hacemos clic y en la opción cuenta buscamos el logo del lápiz modificar habilitamos la opción modificar contraseña ingresamos nuestra contraseña antigua después ingresamos nuestra contraseña nueva y confirmamos esta nueva contraseña es más efectiva y más segura si contiene mayúsculas, minúsculas, números y símbolos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!